Jorge y Lupita han trabajado toda su vida en el campo. Desde muy pequeños tuvieron que dejar la escuela. Hoy, su familia cuenta con el programa Oportunidades, que les da un apoyo económico con el que compran alimentos y cuidan su salud. Sus hijos pueden seguir estudiando, y así tienen más oportunidades para salir adelante. Falta camino por recorrer, pero unidos lo estamos logrando. Primer informe de gobierno. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.